Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ahora, ya ¡Echa! ¡Echa frita! Otra vez Rosales con el bajo Y vuelve con su burrita Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Ponselo en su vainita, ponselo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, me pongo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero